¡Fuego! Marco Estrada está en la lomita, lanza el mexicano, rolling por tercera, Donaldson tiene la pelota, tiro largo a primera, out en la inicial, el mexicano Roberto Osuna desde el bullpen para cerrar la puerta por el cuadro de Toronto, el mexicano lanza, le tira Hoffman, rolling lento por la inicial, Smoke tiene la pelota, pisa la almohadilla, y se acabó el juego, han ganado los azulejos de Toronto, 7 por 1 ante Kansas City. ¡Fuego!